En efecto señoras y señores, esto es cine Sean bienvenidos señores y señores, otra vez estamos de regreso en el fin que no salimos de aquí Pero bueno, sean bienvenidos a la reacción del capítulo 6 de Kimetson Oyaiba Nueva reacción del capítulo 5, lo grabé pero al final decidí no subirlo, ya se me hacía, no sé, para mí medio exagerado Y bueno, entonces ¿cómo carajo los vences si no los puedes decapitar? Ese es el problema, ¿cómo? Oh, falta uno ¿Se enamoró Genja? ¿Qué carajos? Genja se enamoró de Tenjir Ya me están hartando estas puñetas ¿Qué? Me estoy como, hey, soy yo carnal Se está escondiendo Entonces me están diciendo que el puto Han tengo de mierda, se está escondiendo el puñal Loco, qué pesados Caracas Neta me estás diciendo que este toquito va ahí En esa misma posición Por más de un puto capítulo, neta Me estás jodiendo Ok, ahora es momento de Genja Si la caga aquí es un imbécil Es el momento de este idiota Tanto me estuviste rompiendo las pelotas a inicio de temporada Ahora haz algo muerto ¡Ah, ese enano! Anda a cagar en la concha de tu madre Ese enano A la mierda, pero la de Chris ¿Pero quién es este? Pulgarcito ¡Qué chingados! ¡Puta madre! Una cosa, Genja Tenías un trabajo Un trabajo, hijo de putas ¿Y cómo lo matas? ¡Ah, mira, perfecto! También es inmune a balazos Valió madre, Genja ¿Sanemi? ¡Ojo! ¡Esperde! ¡Momento! 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 ¿What? ¿Sanemi y Genja son hermanos? ¿Sanemi y Genja son hermanos? Background, ok A ver Locos, yo la verdad personalmente no sabía de esto Yo no sabía que Sanemi y Genja eran hermanos O sea, pensé que Sanemi era el maestro de Genja Pero no su hermano En efecto, señoras y señores Esto es cine ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no Es un demonio, maestro ¡Ay, hijo de puta! ¡Hala! ¡Ay, no, hijo de puta! ¡Ay, mamón, no! ¡A la mierda, huevón! ¡No! ¡No! ¡Ah, no, maestro! ¡No, no, 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 no me digas que Sanemi tuvo que matar a su madre porque era un demonio! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡No seas mamón! ¡Loco, literal, estoy ahorita en shock! ¡Loco, la de trauma que tiene que tener Sanemi! ¡La de trauma que tiene que tener Sanemi en este momento! O sea, si Gain ya se sienta así, imagínense a Sanemi, cabrón ¡Sanemi, el cabrón que, literal, tuvo que matarla! Tuvo que matar a su madre, güey Por, por necesidad, por supervivencia, cabrón ¡Ah, no seas mamón, güey! ¡Qué mensaje se pasa de verga, güey! ¡Qué mensaje se pasa de verga con algunos personajes, güey! Tienes que vivir, Gain ya No sé Lo que hace que Gain ya es genial, güey, con los personajes Personajes que te cae medio mal, cabrón Es que, dices, este cabrón, ojalá se muera Al final, con una historia triste Te hace que empatices, güey No puede ver a los demás pilares No sabe Es que, la verdad, yo no sabía de esto, güey A lo mejor los de manga sí, pero yo no Y eso me lleva a una pregunta ¿Por qué es tan duro con su hermano ahora? ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¡Ay, hijo de puta! No No Venga ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, huevo! ¡Ah, no! ¡Loco, qué demonio más molesto! ¡Joder, qué demonio más molesto, loco! ¡Corre como Cristo! ¡No manches! ¡Ya! ¡Ahora o nunca! ¡Ah, chinga tu madre, Kimetsu! ¡Cinga tu madre, chinga tu madre! En fin, nos vemos hasta el siguiente capítulo ¡Cinga tu madre, Ufotable! Pero a la vez, gracias, Ufotable, sos God Sin más perámbulos Nos vemos hasta la próxima misión ¡Qué capítulo! La neta, ¡qué capítulo, la puta madre! ¡Chao! 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 Chau.